A la escuela número 72 Pedro Medrano de Villa Jardín, Lanús Oeste, a la señorita Paula Vázquez, a la directora Nadia Carbone y a la vice Gabriela Espíndola, le quiero mandar un beso enorme, un fuerte abrazo y sobre todo a los alumnos del sexto de la jornada completa, gracias por creer en nosotros, en este vínculo que queremos crear entre los alumnos y los chicos de la Fundación. Te deseo lo mejor. La Fundación PUCU fue creada en 2001 con el objetivo de trabajar por los derechos de los niños y adolescentes más necesitados. Uno de los valores que tienen es el apoyo que los impulsa a acompañar al otro a ponerse a su disposición construyendo unos otros. El valor de compartir lo material o inmaterial trabaja la generosidad, queremos conocerlos. Hacer deporte es muy bueno, tiene diversos beneficios para la salud física y mental. Es muy importante llevar una alimentación combinada con el ejercicio. Nosotros practicamos fútbol en la canchita de la Casa del Futuro. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!